¡Suscríbete al canal! El canal, concejal Daniel Martín, de Compromiso Rosaleño, presidente de la Comisión de Obras en el Consejo Deliberante. Muy buenas noches, concejal Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, Caro, para vos y todo, todo bien. Gracias por visitarnos. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, una de las comisiones más productivas del Consejo Deliberante desde que usted tomó dicha comisión, con respecto al manejo y el tratamiento de los proyectos que se dieron. Sí, ya de por sí Obras es una comisión con muchos proyectos. Y, bueno, justo el otro día estaba contando todo con el libro de actas, mirando todo lo que habíamos hecho desde que, digamos, soy presidente de la comisión en el 2015, cuando asumí. Y ya llevábamos 24 reuniones de comisión de obra. O sea que prácticamente el promedio hacía un poquito más de una por mes. Y, bueno, había un tratamiento cuando, digamos, yo me hago cargo de esa comisión, la caja de obras, que es la que le decimos, donde están todos los expedientes que vienen del presidente anterior o de las comisiones anteriores, tenía unos más de 70 expedientes. Bueno, el otro día, con la última que hicimos, donde uno, digamos, el trabajo que va haciendo normalmente es estudiando o mirando todos los expedientes que hay dentro de esa caja, analizándolos, hablando con los autores, incluso a veces hay expedientes que eran, por ejemplo, del 2015, donde los autores ya no estaban en el Consejo Deliberante, o algunos están en el Ejecutivo hoy, por ejemplo, que habían presentado proyectos y que habían quedado demorados en comisión, a veces quedan demorados hasta por pedido del mismo autor, o a veces porque no salen por distintos problemas, o porque falta, a lo mejor, agregarle algún artículo, sacarle algún artículo y se están estudiando. Bueno, yo el trabajo que me tomé en la comisión en estos dos años, tanto mientras estaba en el oficialismo como después, porque realmente, siempre quise trabajar de la misma manera, no importa de qué lado esté, porque en realidad, si los proyectos son buenos, hay que sacarlos. Es hablar con los autores de cada uno de esos proyectos, ir llamándolo, mirá, tu proyecto está acá, qué querés hacer, lo ponemos a consideración, ya se está por vencer, porque a los dos años los proyectos se vencen y, digamos, hay que hacer prácticamente el pase a archivo. Bueno, con ese trabajo, el otro día, después de la última reunión de comisión, donde se decidió el destino de varios proyectos, algunos incluso ya habían vencido y pasaron a archivo, otros se aprobaron, otros fueron notificaciones para el Ejecutivo. Cerramos con 15, 16 expedientes dentro de la comisión de obras. En la sesión de mañana van a pasar algunos más, algunos más van a pasar porque es normal que en casi todas las sesiones algún proyecto sea destinado a la comisión de obras. Pero bueno, lo que queda es muy poco. Queda un proyecto muy esperado por la Dirección de Tránsito y también creo que yo por el Departamento Ejecutivo y que está en debate en comisión, que yo pensé que se iba a tratar hoy, pero por cuestiones personales esa reunión se tuvo que levantar, es la de la modificación o la aprobación a este convenio con la Universidad de la Plata con respecto a toda la modernización del medido y pago. Sí, bueno, a ver, ahí hay un ejemplo de que, digamos, yo hoy estoy del lado de la oposición, pero ese proyecto automáticamente entró, fue derivado a obras y se puso a tratamiento lo más rápido posible, porque ya lo tratamos en la semana pasada en la reunión de obras, se decidió porque, digamos, los proyectos cuando son de este tipo, donde en el medio hay varias cosas, varias dudas que uno puede tener, lo tratamos entre todos los concejales, los concejales oficialistas, los concejales expositores, y bueno, la decisión que se tomó fue lo más rápido posible también convocar a otra comisión de obras, dejar el expediente por una semana más en obra, convocar al director de tránsito, que digamos es el que más empapado está en este tema, el que mejor lo conoce, y como la idea era que esto saliera aprobado ya en la sesión de mañana, habíamos decidido, ya en común acuerdo, todos los integrantes de la comisión de obras, hoy después de la reunión de presidentes, hacer otra reunión de obras, que yo ya había hecho la convocatoria y todo, solamente con ese tema, porque era un tema muy importante, porque a veces cuando los temas son muy importantes, llevan mucho tiempo, y es preferible tratar eso solo, y no incorporar otros, que no es que no sean importantes, pero por ahí son menos importantes, y no incorporar otros para que podamos tener el tiempo. Y se había invitado al director de tránsito, a Rubén González, que siempre está muy dispuesto, cada vez que lo invitamos, la verdad que tenemos una muy buena relación, y él va siempre. Sí, es uno de los funcionarios, hay que decir lo que más va a cuando se lo cita. Él no tiene ningún problema. Y bueno, lamentablemente hoy me avisó que tuvo un tema personal, y bueno, decidimos que lo vamos a poner a consideración la semana que viene nuevamente, supongo que martes o miércoles. O sea que mañana no se va a tratar. No, porque faltó el punto, la aprobación de la comisión de obras. Yo no creo que haya ningún problema, te digo por lo menos mi opinión. ¿Qué pide el proyecto como para comentar a la gente? Realmente, yo lo he leído, lo leí bastante, porque por supuesto tengo la obligación de leerlo como concejal, porque si lo voy a tratar lo que leí, además soy el presidente de la comisión donde se trata, o sea que no tengo alternativa. Es un convenio entre la municipalidad y la Universidad de La Plata, una universidad monstruosa, podríamos decir, creo que tiene alrededor de 105.000 alumnos por año, o sea que estamos hablando de, creo que maneja 5.000 millones de presupuesto anual, o sea una cosa, estamos hablando de una universidad que tiene alumnos en cantidades, y tiene laboratorios, y donde arman todo este tipo de proyectos. La Universidad de La Plata presenta un proyecto que ya lo tiene funcionando en muchas ciudades, inclusive La Plata, el sistema que se usa en La Plata, Bariloche, recuerdo que hasta una ciudad de Brasil, por ejemplo, creo que es Fortaleza, también utiliza el sistema, en la lista que ellos pasaron, hay alrededor de 25, 30 ciudades, ciudades muchas, de ellas grandes, donde ya está aplicado este sistema. Bueno, básicamente este sistema lo que hace es, uno a través del teléfono celular, estaría bajando una aplicación, como tantas otras que uno puede bajar en los teléfonos, y ya simplemente con eso puede hacer recargas. Nosotros tenemos alrededor, creo que son 48 cuadras con sistema medido, lo que ellos aconsejan para 48 cuadras es, no es un punto de venta por cuadra, pero para 48 cuadras, por lo que ellos se están aconsejando, tendría que haber alrededor de 35 puestos de venta en el sector. Uno directamente carga crédito con la patente del auto en su teléfono, y a través de un mensaje de texto, de un WhatsApp, de una llamada incluso, se puede hacer, de los mismos inspectores que están en el lugar con los teléfonos, uno dice, no sé cómo hacerlo, ellos mismos se lo hacen, porque uno ya tiene crédito dentro de esa aplicación. Tienes muchas ventajas con respecto a la actual, es un sistema que al hacer solamente con el teléfono, bueno, no hay que romper veredas para poner parquímetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya que no tuvieron la reunión, iban a tener la posibilidad de tener una reunión con el director de tránsito, que a lo mejor está más empapado en el tema, ¿qué pasa con aquella persona mayor que no hace uso de la telefonía celular? Lo puede hacer en el punto de venta, en el punto de venta puede tramitar directamente, inicialmente se van a seguir, digo, esto no lo digo yo, es porque está escrito en el proyecto, lo que han comentado los concejales oficialistas, que inicialmente durante un tiempo van a seguir los dos sistemas, hasta que, digamos, la gente se acostumbre y pueda trabajar en este nuevo sistema. En el punto de venta directamente uno puede tramitar por, no sé, dos horas, una hora, hacer una compra con la patente del vehículo y se lo tramitan directamente en el punto de venta en caso de que no lo sepa usar por el teléfono. Y creo que la mayoría de la gente lo va a poder hacer, no tengo dudas, porque incluso hasta la gente grande hoy maneja el celular, porque además es un sistema que, por lo que lo explican, es muy sencillo, yo, por supuesto, no lo he usado, es muy sencillo. ¿Qué costó le trae esto al municipio? Lo que ellos están proponiendo y que, bueno, en el contrato que se estaría firmando, es el 5% de la recaudación bruta o de no llegar al valor de 3.500 horas mensuales, por ejemplo. O sea, son 3.500 horas mensuales o el 5% de la recaudación bruta si supera esas 3.500 horas de estacionamiento mensuales. Ellos se quedarían con ese porcentaje. Al valor de hoy, y sinceramente no me pareció una cosa monstruosa, al valor de hoy serían unos 28.000 pesos mensuales. Sería el costo que le sale a la municipalidad tener ese sistema en funcionamiento para la cantidad de cuadras que nosotros hoy estamos teniendo. ¿Y el equipamiento quién lo pone? ¿La herramienta que va a tener el teléfono? En realidad es muy poco, porque lo pone la municipalidad, por supuesto, y después la central, donde toda esa información es automáticamente almacenada. O sea, por ejemplo, te hacen una multa, en el momento el inspector te hace una multa y automáticamente ya la recibís vos en el teléfono que te hicieron la multa. O sea, eso es todo en forma online. Y podés controlar, si vos tenés multas, automáticamente entras en el sistema y vos podés ver si tu patente tiene multas. O sea, podés pagar las multas, podés recargar a través de los sistemas bancarios que hay hoy. Claro, como hay incluso aquí en diferentes ciudades. Creo que en Córdoba existe algo similar donde vos podés ver, o páginas donde podés consultar en el momento si tenés algún tipo de multa, si tenés algún tipo de infracción. Es todo automático. O sea, todo es online hoy. Es todo digital. Después tenés una ventaja que es muy grande comparada con el papel. Los primeros 15 minutos no se pagan. Ah. Entonces vos, supongamos que te bajaste 5 minutos de un negocio y saliste y volvés a salir del estacionamiento, no necesitas, o sea, no te va a descontar crédito de lo que vos pusiste. Sí estuviste bien en regla porque pusiste lo que sería el parquímetro, digamos que le decimos nuevamente, pero hoy agarrás una boletita de media hora que es la más chica, la marcás, entraste, saliste y la perdiste. Ya pusiste los 4 pesos. Digamos, de la otra manera, y después de los 15 minutos, por supuesto que si vos te quedaste 20, no te van a cobrar 5, te van a cobrar los 20. Eso me parece que es bastante lógico. Pero a partir de los 15 minutos va fraccionado por minuto lo que te cobran. O sea, que si vos estás 16, son 16, y si estás 23, son 23. O sea, es el proporcional a lo que valga la hora en ese momento. Claro, el valor del minuto, porque ahí va a tener que tener también una diferencia. No, porque supongamos, si hoy vale 8 pesos la hora, hay que hacer la relación de cuánto te saldría el minuto. Ah, es un prorrateo. Yo no sé, yo supongo que va a seguir en este momento 8 pesos la hora y cuando se trate la fiscal impositiva y haya un aumento en general para toda la fiscal, digamos, y para todo lo que maneja el municipio, supongamos, por decir un número, no tengo ni idea de lo que van a pedir ni lo que se va a aprobar en su momento, si es que sale aprobada la fiscal, que por supuesto en algún momento va a salir aprobada. Yo no sé si... ¿Cuánto van a pedir? Pero supongamos... Nuestro director está haciendo la cuenta y dice que sería el minuto 13 centavos. Ah, bueno, bueno, fíjate cómo... Bueno, muy bien, excelente, yo no la había hecho la cuenta, pero bueno, eso es lo que como... Al descontártelo por el teléfono, supongamos, vos cargaste 100 pesos, te pueden descontar 13 centavos, porque te van a quedar 100 pesos menos 13 centavos, o sea, esa ventaja que tiene este sistema... Sí, es muy productivo, muy ambicioso. Sí, realmente sí, y ya te digo, o sea, yo me pareció que tiene un montón de ventajas con respecto a este, vamos a ser sinceros, ¿a cuánto nos pasa que ponemos el papelito, abrimos la puerta, viene el viento y te lo tira tenés que salir a buscarlo? Las dudas o las posturas de los diferentes bloques, estos en el tratamiento de la comisión, ¿están más cerca de aprobarlo o ves que hay algún bloque o algún representante que esté con la respidez de no, no, No sé, yo no creo que las dudas pasen por el sistema en sí, sino porque hubo gente que en su momento, o sea, hubo concejales que en su momento se opusieron al estacionamiento medido directamente. Sí, es verdad. Entonces, no sé qué postura van a tomar esos bloques, realmente no los he consultado porque en la reunión de comisión no se habló de aprobarlo o no, sino de primero tratarlo y que venga el director. ¿Qué concejales estuvieron a ver para vamos a hacer memorias? Si la demora no me falla, por ejemplo, el concejal Medina. Claro, el Frente para la Victoria tampoco acompañó el estacionamiento medido, el GEN tampoco acompañó el estacionamiento medido. Claro, en ese momento cuando se generó el pedido de pago era la IBR del vecinalismo, claro. No acompañaron la ampliación. Yo no me acuerdo, no estuve presente cuando se aprobó la primera vez. Se aprobó la primera vez, el vecinalismo tenía mayoría. Bueno, por eso. No tenía casi la mayoría. Te digo, cuando se propuso la ampliación del sistema medido a que se extendió unas 20 cuadras, creo. Es verdad, utilizaron el mismo argumento. Como no habían acompañado la aprobación del medido y pago, se abstuvieron, no acompañaron el proyecto. Exactamente. Entonces, bueno, yo no sé qué postura van a tomar ellos en este momento. De cualquier manera, yo creo que por lo menos desde nuestro bloque no va a haber problemas en aprobarlo porque yo creo que tienes muchísimas ventajas con respecto a la actual. Es otra, por ejemplo, te cuento de lo que he leído del proyecto que presentaron. Vos podés sacar abonos mensuales también, supongamos. Vos decís, soy un comerciante que tengo, no sé, negocio en Irigoyen y yo quiero que mi auto esté las, diez horas que yo estoy en el negocio parado en la puerta. Bueno, me conviene sacar a lo mejor un abono mensual y yo lo estaciono como si fuera una cochera, supongamos, y lo estaciono todos los días. Por supuesto que eso, al sacar un abono mensual tendrá un costo, un costo más beneficio. No tengo ni idea del valor, pero por decir, capaz que, no sé, pagás 400 pesos por mes y tenés el auto en la puerta. Es un gusto que te lo podés dar, si vos te lo podés dar lo podés hacer o no, tenés, lo podés elegir, digamos eso. Hoy, nosotros habíamos charlado muchas veces en el consejo que si se seguía con este sistema hubiera sido una buena opción tener abonos mensuales con una tarjeta, digamos, que yo pudiera ir, si yo estaciono todos los días, pudiera ir a la dirección de tránsito y comprar una tarjeta que diga valor por mes y bueno, y listo, la dejo arriba el tránsito todo el mes y estaciono donde se me antoje todas las veces que quiera, ¿no? Pero bueno, ahora como se presentó este sistema y tiene esa posibilidad me parece que es muy buena también, digamos, son distintas opciones, la verdad que está bárbaro. Más allá del proyecto este que obviamente va a seguir en la comisión, ¿qué proyectos se ponen mañana ya directamente a su definitiva aprobación en la sesión? Décimo quinta mañana, ¿no? Claro, nos queda una sola después de... Sí, sí, esta es la anteúltima. Sí, hay varios, se han presentado varios proyectos, yo, o sea, por ejemplo, desde el Ejecutivo ahora vino, digamos, nosotros tenemos que aprobar... El proyecto de infraestructura, ¿no? Claro, algo que tiene que ver que está relacionado con el Ministerio... Y con calles para asfaltar, creo que son alrededor de 20 cuadras, una cosa así, por supuesto, son... Claro, todo lo que sea obra, bienvenido sea, ¿no? Bueno, por supuesto que nosotros... Creo que la idea es que lo traten sobre tablas, es sacarlo lo más rápido posible porque, digamos, no podemos retrasar lo que sea obra para la ciudad. Seguramente vamos a plantear en el Consejo del Durante varias dudas, por ejemplo, hay una de las cosas que se trató en el gobierno del presidente y se pidió a ver si mañana podían llevar definida cuáles son exactamente las cuadras que se piensan a faltar con ese dinero, pero bueno, no creo que tenga inconvenientes en salir ese proyecto. Después hay, como siempre, varios proyectos de resolución. ¿Desde Compromiso Rosaleño? Sí, desde Compromiso Rosaleño, uno que presentamos, que realmente, yo supongo que ya alguna vez alguien lo debe haber presentado, no estamos muy seguros, pero, bueno, vos vas seguido al Consejo Deliberante, se está pidiendo la posibilidad de que todos tengan acceso a las sesiones del Consejo Deliberante y hoy la gente que tiene alguna discapacidad no puede subir al Consejo Deliberante porque tiene que subir por una escalera, que es una escalera que encima es muy grande, muy larga, bueno, que se incorpore en el presupuesto del 2018, ya que se va a tratar ahora la fiscal y por supuesto lo vamos a proponer cuando estemos tratando la fiscal, que se incorpore en el presupuesto el dinero para, ojalá pueda ser un ascensor y si no es un ascensor, algún tipo de rampa o algo que permita que toda la ciudadanía pueda ir a presenciar las sesiones del Consejo Deliberante, incluso reuniones de comisión porque a veces invitamos gente del área de discapacidad y terminamos haciendo las reuniones en la presidencia del Consejo Deliberante porque no se pueden hacer arriba, me parece que un Consejo Deliberante no puede tener esa limitación, entonces, ese es uno de los proyectos que hemos presentado, así que bueno, después presentamos otro sobre una calle que en su momento habíamos pedido que era Jesús María para que la, para que le repararan una esquina que estaba muy bien, bueno, todavía no se reparó, así que bueno, volvimos a insistir con eso y bueno, ahora estoy pensando porque creo que presentamos. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se preparan? Ella tiene su asistente acá, eh, guarda. ¿Cómo se preparan para lo que va a ser el debate, como todos los años, del presupuesto? Ya tuvieron, ustedes que están manteniendo que hoy tuvieron reunión de comisión y que ustedes entre los concejales durante el día en diferentes reuniones ya se empezaron a ver, a bajar algunos números, se sabe. No, en realidad hubo un pedido de prórroga que fue aceptada que desde mi punto de vista es bastante lógica porque justo se renueva el Consejo Deliberante, digamos, y es bastante lógico que sea tratado por lo menos por los concejales que tengan participación los nuevos concejales de la ingresa. ¿Vos crees que el objetivo va a ser ese? Que sea tratado. No hay otra alternativa porque la idea es que lo presenten al... pidieron prórroga hasta el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Aunque lo presenten el 30 de noviembre, 10, 11 de diciembre, no sé, creo que el 11 es lunes, supongo que el 11 de diciembre vamos a estar renovando el Consejo Deliberante, o sea que me parece que no hay tiempo para que... O sea, no hay tiempo. O sea, que los 10 primeros días de diciembre se ponga a consideración y todos decidamos sacarlo en esos 10 días. Me parece que lo más lógico es que se espere a que por lo menos se ingresen los nuevos concejales para empezar a hacer tratados. Seguramente, por supuesto, lo vamos a tener, no creo que haya problema, lo vamos a tener el 30 de diciembre y ya lo vamos a poder por lo menos empezar a estudiarlo. No, que yo sepa, o sea, no hemos recibido números, ni... Hay varias cosas que se han ido presentando durante el año donde nosotros hemos podido a ver si se puede incorporar dinero a tal área más de lo que hay, por ejemplo, al medio ambiente. Nosotros hemos presentado muchos proyectos sobre medio ambiente. En casi todas las sesiones tenemos alguno, en este tenemos un proyecto viendo... justo los concejales mandatos cumplidos que estuvieron antes de que vos hablaban de que ellos en su bloque se preocupaban mucho por el tema del medio ambiente y que notaron que... Nosotros, casi todas las sesiones tenemos, es más, en esta sesión tenemos dos respuestas desde el Ejecutivo de proyectos de comunicaciones que nosotros habíamos presentado sobre todos los artículos electrónicos, las pilas, las heladeras, los lavarropas, o sea, ¿dónde va a parar todo eso? Porque en muchos casos terminan en el basural a cielo abierto y contaminan y sabemos que se contaminan las napas, se contamina el medio ambiente y realmente estábamos muy limitados en eso. Algo se ha empezado a hacer, algunas respuestas ya tuvimos, me parece bárbaro esa última campaña que se hizo, se hizo después también de que nosotros habíamos pedido esto, esta última campaña que se hizo que recolectaron un camión completo y fueron tres horas nada más, así que... Es lamentable porque la semana sabés que había gente que había sacado televisores, a la vereda, claro, bueno, por eso, me parece que falta una campaña masiva, eso tiene que ser, te lo tienen que meter en la cabeza todos los días, o sea, vos tenés que prender, o sea, hay mucho dinero para la pauta publicitaria en la municipalidad. Y lástima que no sabían distribuir. Pero, bueno, pero sí, pero tendría que estar distribuida en los medios, por supuesto, en forma equitativa, eso no hay duda, pero tendría que estar distribuida donde yo esté mirando ese programa y voy al corte y me tienen que decir que hace esto, hace esto, me parece que eso es lo que a la larga te va llevando. Una pila menos que se tire en el basural es un problemita menos que vamos a tener en el futuro, un televisor menos que se tire. Vos vas al basural y está lleno de computadoras, pilas, lavarropas, heladeras viejas, o sea, y dentro de todas las heladeras viejas y eso, por ahí, los motores, el alambre, el cobre, terminan, digamos, recolectando la gente que está ahí para la reventa y eso, pero todo lo que es lo que peor hace, digamos, que son las pilas, los tubos, los televisores, todo eso, a veces quedan tirados ahí, bueno, se contaminan las napas, así terminamos, va al medio ambiente y me parece que nos falta mucho. Por supuesto, lo principal sería que ese basural que hoy tenemos, creo que es uno de los, una de las deudas que hoy está teniendo este gobierno, así como digo, por otro lado, que han avanzado mucho en obras y hay muchas obras importantes en carpeta, algunas ya empezadas y otras casi terminadas, podríamos decir, y obras que incluso cuando uno no estaba dentro del Consejo Liberante reclamaba, también tengo que decir que hay deudas que tienen, como por ejemplo, el basural a cielo abierto es una de las deudas que hay y hay que hacer algo porque a la larga nos va a traer problemas y bueno, ya te digo, nosotros en lo que es medio ambiente casi todas las sesiones tenemos algún proyecto, ahora estamos, en esta sesión presentamos, en las sesiones, en la anterior o en la anterior me acuerdo, presentamos algo sobre, pidiendo explicaciones a ver qué estamos haciendo con los aceites, por ejemplo, los aceites usados, los aceites que salen de los motores, de los vehículos, ahora también qué se está haciendo, por ejemplo, cuando se lavan los autos, dónde va a parar todo, cuando uno lava un auto, cae aceite de motor, todo eso va a todas las cloacas, a los desagües pluviales, hay sistemas, hay sistemas, claro, hay sistemas para controlar eso y para, digamos, supongamos yo, en un lavadero yo puedo poner, claro, yo puedo poner decantadores de arena que para que toda la arena no vaya a tapar, es uno de los problemas que tenemos cuando llueve y se inundan, que los combustibles sean separados, o sea, cuando vos lavas, el agua va por un lado, el combustible automáticamente sale por el otro, o sea, hay cosas para hacer, que yo no digo que las vamos a hacer de un día para el otro, las cosas que me está diciendo el director por la cucaracha son irreposibles. Bueno, que uno no pide que de un día para el otro todo esto cambie, pero un trabajito hormiga se puede hacer, son cosas pequeñas que se podrían controlar. Se están haciendo cosas, no digo que no, el montero que hoy está trabajando en esto, la verdad que tengo que reconocer que cada vez que uno presenta un proyecto y pide algún informe sobre esto no se ha respondido, no se ha respondido muy bien, a veces uno no quiere decir que esté 100% conforme con la respuesta porque a veces no es lo que uno espera o espera más de lo que uno preguntó, pero bueno, de las cosas que uno pide algunas cosas se van solucionando y me parece muy bien, o sea, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ves la nueva conformación después del 10 de diciembre? Mirá, yo no... 10 o 11, ¿no? Porque siempre se sucede después acá. el ingreso de los nuevos concejales es muy similar a lo que pasó en el 2015, o sea, cinco concejales del oficialismo y después distribuidos algunos otros bloques. Realmente hicieron una campaña excelente, sacaron 50% de los votos, o sea, no se puede discutir nada. ¿Crees que ganaron por la lista que se presentó, por la gestión municipal o por Vidal? Mirá, yo creo que hay un poco de todo. Yo escuchaba hace un rato lo que hablaba Cornejo y lo que hablaba Virginia Gallego, incluso he escuchado a otros, a otros, gente que viene militando hace muchísimos años y que, digamos, cuando llegan al Consejo Liberante tienen una cierta experiencia de haber militado. Yo los escuchaba a ellos y por ahí uno puede compartir ciertas cosas porque, bueno, yo cuando tuve la posibilidad y ya sabía con bastante anticipación que podía tener la posibilidad de ser concejal, me tomé el trabajo de más de un año presenciar todas las sesiones del Consejo. Sí, es verdad, he sido uno de los pocos candidatos. Yo lo hice, no falté a una, te lo garantizo, bueno, vos vas a seguir, me veías. Hacías competencia conmigo. Sí. Y me quedaba hasta que terminaba y agarraba el orden del día y me podía analizar. Durante la semana iba al bloque, al bloque en ese momento de Claudio Orioli que era Unión Celeste y Blanca y, bueno, en ese momento estaba de secretaria, digamos, de auxiliar del bloque Magalífero Tavini y cuando hacían proyectos yo se los pedía, los leía, me ponía, opinaba, o sea, yo me tomé ese trabajo de... Pero así todo no vas a aprender nunca al 100% de estar haciendo una banca. Tal vez a través de un partido político muchas más cosas se aprendan. Pero también veo que, digamos, la gente no siguió apoyando eso. O sea, todos estos partidos políticos que durante años estuvieron en el Consejo Liberante y estuvieron incluso en el gobierno y la gente no... A ver, yo no digo que no hayan hecho las cosas bien pero la gente no los apoyó. La gente empezó desde el 2013 desde el 2013 en esta ciudad se empezó a votar gente nueva. Caras nuevas eligieron... Bueno, en el 2013 ganó Orioli que venía de la nada apareció y terminó ganando. Incluso Orioli porque a veces dicen arrastre sí, puede haber un poco de arrastre yo no digo que no. Orioli ganó con un muy buen porcentaje y con... O sea, él sacó el veintipico y de Narváez sacó el cuatro. O sea, en ese caso no ganó por arrastre, ¿no? No ganó por Narváez. Claro, tal vez si hubiera tenido arrastre hubiera sacado un 10% más si hubiera estado en un partido de los que ganaron hacia arriba, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que la gente también ha elegido un poco las caras nuevas y se ha demostrado porque en el 2013 ganaron caras nuevas, en el 2015 volvieron a ganar caras nuevas, hoy volvieron a ganar caras nuevas. Me parece que todo eso es lo que la gente ha elegido. Si esto, porque también lo escuchaba lo que decía Cornejo, va a dar resultado o la gente no se equivocó, lo va a decir el tiempo. Yo hoy no lo sé, o sea, yo también desde afuera miraba la política y decía siempre son los mismos. Entonces, creo que la gente se había cansado un poco de los mismos. ¿Y ahora que estás adentro cómo la ves? Y ahora que estoy adentro veo que el Consejo de Urán también no es para más de dos periodos, me parece muy bien eso que han puesto de que no se pueda renovar, me parece bárbaro porque yo creo que la renovación es importante porque uno cuando empieza algo nuevo siempre empieza con mucho más ganas y para todo tenemos un tiempo. O sea, uno puede estar siete, ocho años trabajando bien a full pero a la larga se va a producir un decaimiento en todo eso. Entonces, a mí la renovación a mí me parece perfecta. Yo ahora te digo, lo veo de esa manera, creo que hay que renovar, no tengo ninguna duda y me parece que le va a hacer bien la renovación de gente nueva que está entrando al Consejo. Lo que sí espero es que realmente se comprometan y cumplan y vayan y trabajen y se hagan cargo de comisiones, o sea, por ahí falta un poco eso, ¿no? O sea, no solamente, porque si no, si las caras nuevas que entran se quedan todos calladitos y nunca nadie dice nada y no se los ve, no se los conoce, no presentan un proyecto, no opinan, y por supuesto que la gente los va a sacar, o sea, nosotros, así como la gente hoy nos da el voto, mañana no lo saca sin ningún problema, entonces, ojalá, ojalá con la nueva conformación se trabaje, vamos a ver ahora ya creo que a fin de mes tenemos la reunión con los 18 concejales que seguimos, digamos. porque hay que ver, tienen que delimir todavía quién va a ser el presidente y quién va a ser las nuevas comisiones. Por eso, en esa reunión que se hace siempre previa a la sesión inaugural, digamos, la sesión donde se asumen, donde asumen los nuevos concejales, en esa reunión lo que se trata es a ver cómo, quiénes van a ser los integrantes de todas las comisiones, quién va a ser el presidente, si es que hay un candidato, o más de uno. Eso te iba a preguntar, ya que vos estás en el tema y estás y están teniendo las reuniones, yo no te voy a pedir nombres. No, 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 todavía no se habló de eso. Por ejemplo, a ver, ya hay concejales que se postularon para ser presidente, concejales o concejalas, por parte de la oposición, ¿es así o no? No que yo lo sepa, o sea, no, 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 a mí nadie me vino a decir, mirá, yo quiero ser candidato a presidente, vos me vas a apoyar, no te fueron a pedir el voto. Ni del oficialismo ni de la oposición, de ningún lado me vinieron a decir ¿y del oficialismo se hablan de varios nombres? Sí, hemos escuchado, pero bueno, es como todo, así que vos vas a ser el presidente, y uno lo dice así porque alguien se lo comentó, pero a veces, si vos me preguntás hoy quién va a ser el presidente, sinceramente, no lo sé. Si querés mi opinión, debería ser del oficialismo. Muy bien. O sea, eso no tengo dudas porque bueno, a ver, 50% de los votos, 5 concejales, o sea, el tema es que de esos 8 van a tener que elegir a 1. Ah, por supuesto. El digo el oficialismo, Bueno, pero eso lo propongo. Y después habrá que ver si la oposición tiene su candidato y quiere pelear la oposición. A ver, esto es democracia pura, ¿no? Igual que en las comisiones, cuando se formen las comisiones. ¿Usted presidente no quiere ser, o sí? No, no puedo, incluso. yo no tendría problemas, sinceramente, si tuviera que ser presidente del Consejo de Libras, lo haría, y lo haría con gusto, pero hoy yo tengo otra actividad también donde el presidente del Consejo de Libras de la oposición exclusiva al Consejo de Libras y estar todo el día ahí. Va mucha gente. Hoy, como está conformado esto, porque si vos me decís, bueno, tres concejales del oficialismo, tres de otro, tres de otro, tres del otro, y se va desparramando y digamos, está todo muy parejo, tal vez habría que ir a una votación. Hoy me parece que con los resultados de esta elección muchas dudas no nos quedan, ¿no? Su bloque sigue fuerte, ¿no? Usted y la concejal están trabajando bien. Sí, sin ningún problema. Sí, hasta ahora por lo menos ningún problema y todos los proyectos que hacemos los haga yo, los leemos los dos, los estudiamos, opinamos, cambiamos cosas, o sea, la verdad que bien, no nos podemos quejar. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Y esperemos, ¿no? Que realmente la nueva conformación del Consejo de Libras traiga cosas positivas para la ciudad. Ojalá, bueno, se han incorporado radicales, así que hay un poquito de todo ahora. Hay nuevas voces. Vamos a ver si cambia el debate. Sí, porque por lo que escuché, bueno, uno de los muchachos que entró es radical e incluso la escuché a esta señora Durán que también ella manifestó ser de origen radical. Así que bueno, es un poco la conformación con distintas voces. puesto en lo que va a ser el debate del presupuesto. ¿No? Hablo que a ustedes que ha pasado, que ha traído consecuencias, daños colaterales, digamos, para el oficialismo. Vamos a ver qué pasa. Sí, y lo bueno, a ver, yo lo escuchaba, yo lo he escuchado al concejal Otero, que ahora, electo concejal Otero, decir que, digamos, él no venía a levantar la mano, sino que también iba a dar su opinión y bueno, ni si había algo que no le gustaba, por supuesto que no le iba a acompañar. Ojalá tenga suerte, porque yo también dije lo mismo cuando asumí, pero cuando realmente no estuve de acuerdo con algo, nos quedamos fuera del bloque. Ojalá tenga suerte y si realmente hay algo que no apoya, digamos, no se tomen esas actitudes, porque debería ser así y yo, una cosa que siempre hice es, en el oficialismo o en la oposición, apoyar lo que yo estaba conocido y que estaba bien. Exactamente. Muchísimas gracias. No, por favor. Un saludo también a su asistente que la acompaña para todos lados. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos sí con la gente de San Juan, que no sé si habrán llegado porque yo estaba mirando el reloj para ver si la gente llegaba. Bueno, me están comentando que ya están en los estudios de Airevisión, así que bueno, nos vamos a un cortecito y venimos a hablar un poquito del municipio de Causete que está visitando nuestra ciudad. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.